¡Vuelve la purga, vuelve el drama, pero se mantiene la tragedia! Yo soy Ariana Suárez. Y yo Valeria Gómez. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media. Veamos los titulares. Menos mal, podemos ir a trabajar tranquilos. El domingo por la noche, en un circo, asesinaron al asambleísta suplente Cristian Nieto y a su esposa. Los atacantes huyeron e incendiaron el vehículo en el que viajaron. Caso purga de nuevo. Nueva declaración de Daniel Celcedo menciona tarifas hasta de 300 mil dólares por manejar sentencias. Malandros malandrean el metro. En Quito, un vagón de uno de los trenes del metro amaneció vandalizado. Nada bueno se puede tener en este país. La semana pasada la terminamos tranquilos. El sol estaba bonito, los pajaritos cantaban. Y Diana Jacome nos contaba, bueno, no, no, nos confirmaba que desde que ellos asumieron como gobierno podíamos vivir en paz. Pero que hoy sueña y lo ve distinto. Hoy trabajas con tranquilidad. Vas a tu lugar de trabajo, a tu empresa, a tu negocio con mayor tranquilidad. Y bueno, no es como si lo hubiera dicho un día después de que encontraran al familiar de un asambleísta afín al gobierno que había sido secuestrado. Pero no solo eso, sino que después corrió a pelearse en Twitter con la periodista María Sol Borja, quien con mucha elegancia y mucho tino arruinó cada argumento hablado de Jacome. A lo que ella solo respondió queriéndole decir correísta. Lo que es súper irónico tomando en cuenta que Jacome militó en Alianza País. Pero bueno, dos días más tarde ocurriría otro hecho horroroso. En Manta, en un circo, asesinaron a la asambleísta Cristian Nieto, a su esposa, y una bala perdida terminó con la víctima de otra persona más. Fueron los momentos de una balacera en Manta, en la provincia de Manaví, donde lamentablemente falleció el asambleísta alterno y reconocido influencer Cristian Nieto y su esposa. Nieto era conocido en TikTok por su labor social, así como por su fundación. Otra pieza más de horror para sumarle al Museo Ecuatoriano de la Violencia Gratuita. Ojalá algún día tengamos alguna autoridad, una unita, a la que esto le remueva las entrañas tanto como a uno que le toca salir. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Lo peor es que hoy Jacome siguió hablando, esa vez en Dal Amazonas, y ahora sobre Verónica Abad, para decir que no le darán relevancia. El tema de la vicepresidenta no nos quita el sueño. Nosotros tenemos que concentrarnos ahora en lo urgente que es la tranquilidad de todos los ecuatorianos. Y a uno lo único que le queda es el deseo de que ya no hablen más. Pero ya volvió el drama, ya tenemos entre nosotros a la nueva, nuevísima temporada del Caso Purga. El Bart Simpson de la corrupción, Daniel Salcedo, y la Lisa Simpson del tráfico de influencias, Mayra Salazar, dieron sus declaraciones anticipadas alrededor del caso. Mayrita dijo lo mismo que ella dijo 30 mil veces, menos lo de Carolina Jaume, porque ya eso no causó impacto. Pero Salcedo sí declaró cosas importantes. Primero, que había un juez de nombre Reinaldo C. que le ofrecía el servicio de otorgarle arresto domiciliario por 300 lucrecias. Lo que, por supuesto, con esta economía está medio difícil, ¿no? Pero después, ya con Salcedo preso, el mismo juez le pedía 100 mil dólares para cambiarlo de cárcel. A lo que Salcedo negoció pagándole 70 mil en maletines en efectivo a través de un allegado. Hoy sentencian al pequeño padrino. Ahora ante el condenatorio testimonio de tus cómplices. Y a la final, Salcedo dijo que el abogado Cristian Romero, prófugo por el caso Metástasis, lo reunió a él y a Jorge Glass para indicarles los montos a pagar a cambio de su libertad. A Salcedo le habrían pedido 150 mil y, según Salcedo, el precio para Glass tenía que ser hablado con un tal Virgilio. Al preguntar cuál Virgilio, Salcedo dijo que el que te pega en tu domicilio. No mentiras, dijo que era un tal Virgilio Hernández. Ajá, sí. Cada día más jugoso el chismecito. Pero no todo es purga y metástasis. También hay caos, hay destrucción, hay anarquía. Hoy el metro de Quito amaneció grafiteado. La obra emblemática que ha hecho que viajar de norte a sur en Quito sea absurdamente rápido y que al mismo tiempo revivió el centro histórico ha sido vandalizada. La propia institución lo hizo conocer así en Twitter. De momento están investigando a los culpables, pero es evidente que nada bueno se puede tener en este país. Ustedes no sean malandros y vayan a los comentarios a decir qué castigo merece un grafitero. Y abrázense bonito así como este amiguito. ¡Mazurrero! ¡Ey! ¡Espera! ¡Llévate mi caquita! ¿Qué dices? ¡Que me lo coma! ¡Vas a ver! ¡Te lo haré comer a ti! ¡Hijo de su... ¡Ya se fue! Un gran abrazo y nos vemos mañana.